Hey yo, what's up guys, ¿cómo están amigos? Yo soy Fanet Decorator, bienvenidos a un video más. Recuerda que me puedes encontrar en las redes sociales como arroba watchfanet. Así que hoy traemos reacción a lo que es Morad y Kami. Empezamos. Qué lindas palabras hacia la mujer, eh. Es lo que tiene Morad que hace canciones muy románticas, muy lindas. Muy placenteras para que pienses en tu pareja, en esos bellos momentos especiales. No saben, pero está muy linda la canción. Transmite mucha paz, mucha muy buena vibra la verdad, eh. Muy buena vibra. Déjame en la caja de comentarios a quién se la dedicas, a quién se la dedicarías o quién ya te la dedicó. Simplemente pasan. Pues así se llama la canción amigos. Espero que te haya gustado la reacción. La verdad no es de lo mejor, no es de lo peor, pero sí es algo neutral. Que te puede favorecer si la escuchas. Digo, está muy pacífica la canción. Es para gente que esté completamente aislada de los problemas, aislada de los malos pensamientos. Y gente que vaya con una conexión positiva todos los días. Y para la gente que no, igual, para los que busquen guía, yo creo que esta canción está muy buena para ello. Así que si te ha gustado la reacción, déjame un like, suscríbete, es completamente gratis. Por aquí ya puedes ver lo que es el banner. Activa la campana, comenta y comparte el video. Nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy Fanet, mejor conocido como FanetTheCreator y arroba WatchFanet en las redes sociales. Ese es mi alias, si me quieres ir a seguir. Así que cuídate mucho, nos vemos. Un abrazo. Adiós. Bye, bye.